El anuncio se realizó luego de una reunión que se tuvo con dirigentes de la Coordinadora Interdepartamental San Pedro Canindeyu. Asunción, el Ministerio de Obras Públicas, MOPC, informó que en dos semanas más llamará a licitación para la pavimentación del tramo Barrio San Pedro-Nueva-Durango y el acceso a Maracana, en los departamentos de San Pedro y Canindeyu. El anuncio lo hizo Rodolfo Segovia, de la Dirección de Caminos Vecinales, luego de una reunión que mantuvo con dirigentes de la Coordinadora Interdepartamental San Pedro Canindeyu, Pro Asfalto, cuyo presidente es el señor Mario Caire López. La Coordinadora Interdepartamental San Pedro Canindeyu fue conformada recientemente con este fin y es reconocida por resolución en grado 138 sobre 2018, de la Municipalidad de Wajaibí, San Pedro. Este asfaltado es una necesidad para los pobladores de la zona ya que para salir a la ruta tienen que recorrer un tramo de 80 kilómetros de caminos de tierra. La iniciativa cuenta también con el respaldo del Intendente de Maracana, licenciado Alfredo Galloso, así como de varios líderes de comunidades como Luzbella Aguavira, Santo Domingo, San José, Barrio San Pedro, entre otras. Comentarios MOPC 2 018 0704 Lina Benítez